Estaba preparando para esto, ¿no es cierto? Porque se viene una etapa que es difícil y dura para mí. Teniendo en cuenta que ya está la fecha del juicio, ¿cómo se preparan? ¿Con qué expectativas? Bueno, yo me preparo con la mejor expectativa porque pienso que vamos a llegar a un buen final. O sea, es lo que estoy convencida, digamos, que se va a dar condena al culpable de esto, ¿no es cierto? Bueno, teniendo en cuenta que va a ser un juicio que se prevé, que sea largo, ¿cómo lo piensan vivir, cómo lo piensan transitar? Como hasta ahora, todos juntos, con el apoyo de mi familia principalmente y de la gente que me acompaña siempre. Bueno, recién mencionabas esto, que esperan que sea el mejor final, que lo esperás con la mejor. El mejor final sería Bresan Preso. Sí, por supuesto. Para mí es el mejor final y aparte estoy convencida que va a ser así. Bueno, ¿cómo te imaginás ese momento? No sé, no podría explicártelo, no sé, pero sería... O sea, de mi parte, no sé si es cierta felicidad porque... qué sé yo, no sé cómo explicártelo, pero... es lo que espero, ¿no es cierto? Que se haga justicia. Y me hice un tatuaje hace una semana atrás. A pesar de que siempre estuve en contra de eso, dije que nunca me lo iba a hacer, pero bueno, hace una semana atrás sentí la necesidad de hacérmelo. Y bueno, me lo hice. La llevo en la piel, pero, o sea, es como una muestra de cariño hacia ella, ¿no es cierto? De amor, de amor profundo. Pero igual, aparte, ya está en todo mi ser, desde lo más profundo de mi corazón. O sea, en todo.